otra vez, ya lo de este libro voy a completo para que todo estuvo en el canal yo estoy grabando, venga bueno, el dejo un canal, finalmente hay un canal que tira más que otro, un ting más, pero bueno, en fin aquí se acabó, pues arranca tú, dale esto se está acabando, este libro, es lo que me interesa, que quiero ¿Puedo, ¿puedo, pudo, pudo? Claro, por supuesto ¿Puedo, pudo? Sí Barba Nevada Nadie ha de ser lo suficientemente malo ni bueno en la taberna, mosca y taburete a la vez Hay un fondo artístico y, como se llama, y que según con la intención de dejarlo así como haya fallido, ¿no? Como la cosa, que esto es fluido, que no, que le gusta Lo que hay detallito de un concepto no lo hubiera hecho de otra forma, pero... Al menos, de eso yo hice de 2015, por fin alguien nos habla de eso Como dijo, que todo el mundo se está juntando para demostrar todo lo que él dijo allí y decirte que... Hay una realidad en la cosa que maravilla y espanta, el ojo la fertiliza, le convida y en cada circunstancia ha de parecerse a él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!